¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor ¡Suscríbete al canal! 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 No sé de dónde saliste, pero tú eres un descargo Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca acerco a tu internet, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descargo Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no he quedado de faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descargo Tengo novios, son rumores Esperamos, tengo amores Oye, cabrón, que ya no sonido mayores Boteo fotos y siempre le da like Y no te duro en dos, pues soy de tu time En la game, me apretas el porco en la main Haciendo los squats pa' ti en la life Atrévete, te estoy como callete Y me pasa un par de meses Yo te mando de ok, siempre andé conmigo y vea tu aprovecho Baila esa cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tome todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite Grite, grite, grite Baila, baila esa cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tome todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite Grite con la cintura Baila, baila esa cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar para ganar ¡Jos 1996! Baila, baila esa cumbia a un ritmo Ch prova Eçao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!